Ayer lunes se realizó el segundo foro para la reforma judicial y al ser foros itinerantes tocó, le recuerdo, el turno del Estado de Jalisco, hablamos incluso de ello. Todo se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el llamado CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Los temas abordados en el diálogo fueron la nueva integración del plano de la Suprema Corte, la duración en el cargo de jueces, magistrados y ministros y el régimen de responsabilidades. Opiniones encontradas, aprovechando la tribuna para hablar de elecciones, como sea, los expertos debatieron pros y contras de elegir a los próximos ministros. Hoy dio una cifra escalofriante, Ricardo Mundial, de lo que costaría todo este proceso, 3.500 millones de pesos. Bueno, hoy tocó el tercer foro y este fue en Toluca, Estado de México. Ahí participaron legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano, así como representantes de instancias del Poder Judicial. Gerardo García, nuestro corresponsal de El Heraldo Televisión, nos tiene la información. Querido Gerardo, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también a toda nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, este audio que acabamos de escuchar, esta intervención del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, resume bien lo que se está llevando a cabo en este debate sobre el tema de austeridad. Y tuvo respuesta, y es que en la reforma del Poder Judicial va el tema de austeridad a nivel nacional y en los estados que implica la extinción de fondos y fideicomisos con más de 28 mil millones de pesos, así como eliminar los haberes y retiros y pensiones vitalicias, aunque se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Esto lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Jocopo del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, al arrancar este tercer foro de la iniciativa en mención con el tema de austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. Desde la Cámara de Diputados local en Toluca, Monreal Ávila recalcó que estos espacios, lo que se deberá revisar es cómo conciliar la aplicación de la reforma constitucional con los derechos laborales adquiridos y conquistados. No obstante, el modernista confirmó que con la reforma al Poder Judicial se extinguirán estos fondos y estos fideicomisos que serán reintegrados a la tesorería de la Federación. Además, los ministros que terminen su encargo no recibirán los haberes de retiro ni tampoco pensiones vitalicias. Y es que recalcó que para este nuevo gobierno de la cuarta transformación, la austeridad sí es un deber. Además, que también una vez que se apruebe esta reforma al Poder Judicial, que se proyecta que sea en septiembre y que no se aplace, se darán 180 días, es decir, 6 meses, para que los estados lleven a cabo las leyes secundarias, para que en los poderes judiciales estatales se aplique la austeridad. Y ante este planteamiento que hacía el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, le contestó que también la austeridad va para los estados, Javier. Oye, Gerardo, la pregunta es de qué va a vivir alguien que se le ha pasado 40, 35 años, 30 años trabajando, y que llega al ocaso de su vida y va a tener una mano adelante y otra atrás, ¿no? Ese es el otro asunto, ¿no? O sea, la austeridad ahora sí que en el lomo de mi compadre, ¿no? Sí, así es. Lo que plantea precisamente es que van a seguir escuchando y que el resto que van a tener no es ya debatir si es que va o no va, sino cómo lo van a aplicar, cómo van a conciliar este tema de los derechos laborales adquiridos por parte de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, y que ahí realmente está el dato. Y como bien lo comentabas, ya daban un dato preciso del tema también, de cómo va a estar el tema de la elección democrática por parte de ministros, jueces y magistrados. Daban una cifra, una proyección de 3.500 millones de pesos, aunque decían que al extinguirse estos fideicomisos y estos fondos, de estos, el principal de 28 mil millones de pesos, dijo que por única ocasión se podrían estar tomando de esta bolsa, y ya para estar haciendo esta elección democrática, también esto lo dijo el senador de la República, Ricardo Monreal, son los planteamientos que están haciendo tras la realización del tercer foro sobre esta reforma al Poder Judicial. Aquí la gran pregunta, hay muchas preguntas, ¿no? Entiendo que está en proceso todo, pero una de ellas, Gerardo, es, a ver, ¿tienen autoridad de meterse con los fondos de los trabajadores del Poder Judicial o no? Los fideicomisos, o sea, en sentido estricto, pues son de ellos, pregúntenles a ellos, ¿no? Este es otro tema que tendrá que discutirse. ¿Cuál fue el ambiente, Gerardo? ¿Estuvo bien o hubo ahí gritos sombrerazos o se llevó a cabo bien? Lo que escuchamos precisamente y reiterar fue lo más sobresaliente, lo del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, defendiendo y argumentando sobre la necesidad de que se cumpla con esta cobertura que poblacionalmente, hablando porque daba a conocer que en el Estado de México se tenían solamente 2.8 jueces por cada 100.000 habitantes, y lo que debería de estarse aplicando es que al menos debería de crecer a nivel nacional de 10 por cada 100.000 habitantes. Y también lo que destacó fue la presencia de la gobernadora del Estado de México, Elfina Gómez Álvarez, que centró su discurso en que esta reforma debería tomar como prioritario el llevar la justicia precisamente a la población más protegida y que se debe de escuchar a todos para tener con buen éxito este fortalecimiento de esta propuesta que ha enviado el Ejecutivo Federal y que reiteramos que de acuerdo a diputados de Morena y del PP en la Cámara Federal, no se aplazará su aprobación más allá de septiembre. Pues van con todo. Gerardo, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Fíjense que seguimos de cerca la participación de Alberto Rubar Cava, quien es presidente del capítulo occidente del Ilustre y, este, del Ilustre, es el Colegio de Jalisco, creo que es, ¿verdad? Perdón, no me quiero, este, sí, Ilustre y Nacional, claro, Colegio de Abogados de México, perdón, yo me equivoqué. Y, este, la seguimos, vi el canal del Congreso, y me parece que Alberto planteó cosas muy interesantes, ¿no? Como, a ver, lo digo en función de lo que vi en el canal del Congreso, muy, muy sensatas, ¿no? Muy sensatas, muy, muy como para atender, muy entendiendo que estamos en un camino. Y, entonces, pues, le pedimos hablar con él. Entonces, presidente del capítulo occidente del Ilustre y Colegio Nacional de Abogados de México. Alberto, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. A ver, yo te diría, ¿qué vas viendo, independientemente de tu participación, ¿qué vas viendo de lo que se está dando en relación a esto? Y con todas, yo te diría, con todas las vertientes, ¿no, Alberto, que tiene, qué hacer con los trabajadores del Poder Judicial, qué hacer con el número de jueces que tenemos que no es mayor. Hoy, también, este lance de querer hacer un lado a la ministra, a la presidenta de la Corte, Norma Piña, Lenny Abatres lanzando todo esto. En fin, muchas cosas que van pasando. A ver, ¿qué mirada tienes integral de todo esto, Alberto? Bueno, mira, quisiera empezar con lo que expuso hace un momento o difundieron del presidente, del magistrado presidente del Estado de México, y lo diría de manera muy sencilla. Imaginemos que la propuesta del gobierno de la República sea austeridad, sea poco presupuesto, austeridad republicana en el sistema de salud. En un país con un grave problema de salud, con grandes carencias de salud, con falta de hospital, es decir, austeridad, es verdaderamente terrible. Pues eso es lo mismo del sistema judicial. No puede haber austeridad, que no se equivoquen con el tema de los sueldos de magistrados y ministros y jueces que podrán revisar o no. Pero no puede haber austeridad cuando hay tanta carencia de tribunales. Y el problema de justicia, de la dilación y de tanto preso en la cárcel sin sentencia, de tanto justiciable sin una sentencia oportuna, es presupuesto. El presupuesto no es culpa, no es culpa del Poder Judicial. Es una responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo. Esa sería la primera parte para dejarlo de manera muy puntual, y concretamente de acuerdo con lo dicho por el magistrado presidente del Estado de México, del Teodal Estado de México. Lo segundo, se debe entender que la Corte es un tribunal constitucional, contramayoritario. No está por encima de los demás, pero está para defender la Constitución. Y, por lo tanto, tiene todas las facultades que la Constitución le dispone, le ordena, para que cualquier acto de autoridad que la viole, aunque no les guste, la declare inconstitucional, así sean normas de carácter general. Estamos en un sistema que se llama Estado Constitucional de Derecho. Y sí, están atacando a la Corte. Es muy preocupante, pero más preocupante sería que, siendo una Corte subordinada, pues nadie estuviera incómoda con ella porque todo lo declara a favor del Estado. El tema de los trabajadores es muy triste, el tema de los trabajadores del Poder Judicial. Dedican su vida horas, no ocho horas, horas en días enteros, 20 horas, 15 horas trabajando, para que horas se les diga que se van y que no pueden aspirar de manera formal, a través de la carrera judicial, a acceder a ser juzgadores, que sería la gran vocación, la gran aspiración legítima de todos ellos. Pero no solo son ellos los afectados. Imaginemos un sistema de salud con médicos no profesionales, con médicos no experimentados. Pues ahora imaginemos un sistema de justicia con improvisados o con jueces que hagan campañas. ¿Campañas de qué? ¿Qué van a prometer? ¿Qué van a hablar en poco tiempo de sus currículos? Su mejor campaña es su carrera judicial y la mejor forma de elección es el concurso de oposición, porque eso permite que lleguen los mejores. Y por eso el juicio de amparo, que tanto se presume a nivel mundial, que México lo presume, pues lo desahogan los jueces federales y funciona y defiende derechos humanos. Y la Corte ha tenido en ese tema también un papel fundamental, por lo que es totalmente injusto y irreprobable que se le escatime, se le ataque y mucho más a la presidenta de la Suprema Corte por ministros que no entienden que se deben a la Constitución y no a quien los propuso. Oye, bofo, muchas vueltas, la verdad, buenos asuntos. A ver, yo te diría, Alberto, ¿de qué sirve cambiar a la ministra de la Corte, a la presidenta de la Corte? ¿Sirve para ir abordando la Corte otros casi bajo el quítate tú para ponerme yo? ¿Hay un buen motivo? Y también déjame planteártelo. Quien lo propone es alguien que esté en entredicho respecto a su tesis de licenciatura. Perdón, digo, es lo que es, ¿no? Pues es lamentable que lo pida quien tiene un cuestionamiento no en base a dichos, sino a cuestiones documentales que tenga la cara de pedir la... la cabeza de la ministra presidente que tiene toda una vida de historia, de prueba, dentro del Poder Judicial desde el ámbito más básico. Y por otro lado, si lo respalda la última ministra designada, cuya capacidad y experiencia es muy cuestionada, pues qué triste es que en el seno de la Suprema Corte no cierren filas en favor de la presidenta de la Suprema Corte. De nada sirve, o sí sirve para los intereses de los que atacan a la Corte, porque sería una forma de demostrar subordinación, debilidad, falta de respeto a un poder, y si falta respeto a un poder, pues si falta respeto a la cabeza de ese poder, que lo represente y que lo hace muy dignamente la ministra presidenta. Dice el ministro Alberto Pérez Dayán que esto de las prisas no sirve de mucho porque puede empezar todo a confundirse. A ver, una opinión sobre eso, y no quieren posponerlo, ya viste que quieren septiembre, septiembre, porque el presidente quiere septiembre, septiembre, y déjame junto con eso para que nos des una opinión, Alberto, 1.600 integrantes de los aparatos de justicia pues se van a ir y no sé qué va a pasar con ellos y sus familias. Y segundo, 3.500 millones todo el proceso. Una reflexión sobre eso. ¿Qué piensas, Alberto? Bueno, lo primero, una decisión tan importante que es una cuestión fundamental para la República, cómo es el Poder Judicial, cómo es el sistema de contrapesos, cómo es esta República. No se puede tomar cualidad de una sola persona, aunque sea el presidente, y no se puede tomar de manera apurada, como lo pretenden. Debe ser toda una discusión de Estado y de toda la sociedad. Estamos hablando de la República y del sistema de pesos y contrapesos. Estamos hablando de una decisión constitucional fundamental. Y lo segundo, es claro que es injusto dejar a mil y tantos jueces sujetos a un proceso electoral cuando tienen toda una vida de preparación, de capital humano, de experiencia. Es injusto para ellos, muy injusto para ellos, pero es terrible para la sociedad porque estamos dejando de lado todo un capital humano, toda una experiencia y jueces que en su gran mayoría son jueces probos y muy preparados. Y el tema del dinero, si solo fueran 3 mil millones de pesos, pues si a alguien no le importó no construir al aeropuerto en la Ciudad de México, costara lo que costara dejarlo de hacer, no les va a importar las liquidaciones a los jueces y magistrados. El problema es el tipo de sistema judicial que nos van a dejar desmantelado y eso no merece la República, no merece el país. Necesitamos un sistema judicial mucho mejor, con más presupuesto. que este árbol se pode de cualquier vicio, de cualquier exceso, de cualquier reclamo, muchos de ellos ciertos en detalles, en privilegios, en sistemas, en formas, pero el tronco se tiene que cuidar, el árbol se tiene que cuidar y dejar que sea frondoso y que la justicia llegue a todos, no solo en el ámbito federal, sino en la justicia cotidiana, los divorcios, los temas penales, los temas agrarios, los temas civiles, los temas de justicia cotidiana que le afectan a la sociedad, están en peligro porque también se van en contra de todos los jueces y magistrados de todo el país, entonces nos dejan con un sistema judicial completamente desmantelado. A ver, una última pregunta, saca tu bolita mágica, Alberto, ¿qué piensas que va a acabar pasando? Yo creo que no pasa la reforma como lo pretende el presidente, creo que están jugando al pócar con algunas cartas marcadas, pero espero que se moderen, pero si la moderación es hacerlo de manera con transición y seguir con este ya de jueces en campañas y de un control político indirecto de los jueces al proponerlos el legislativo y el ejecutivo, pues aunque sea un punto que pareciera que estuviera en el centro o estuviera ponderando esta discusión, sería igualmente muy lamentable que los jueces se volvieran ahora candidatos en la calle. Yo creo que por ahí iré la transición, pero más que creer eso, pues esperemos que lleguemos a la mejor reforma para el mejor sistema de justicia, no de Dinamarca ni de cualquier lugar, el mejor sistema de justicia de México. Alberto, te mando un gran saludo, gracias por tu participación, buenas noches. Muchas gracias, Javier, buenas noches. Gracias, gracias por tu participación. Gracias. Gracias por ver el video.